Continúa la tensión, en el este de Ucrania el ejército acusó a Rusia de atacar junto con los rebeldes el aeropuerto de la ciudad de Donetsk y de seguir enviando armas a la frontera. No es la primera vez que el gobierno de Ucrania acusa a Rusia de enviar armamento y tropas militares a su territorio con el fin de apoyar las acciones de los rebeldes pro-rusos. El ejército ucraniano ha señalado que en los enfrentamientos de las últimas horas en la región de Donetsk con los separatistas por el control del aeropuerto han participado los rusos. Las armas, según Ucrania, han llegado a manos de los pro-rusos por medio de los camiones que envía Rusia con ayuda humanitaria para las miles de personas que han quedado sin comida ni suministros médicos. Tanto el ejército como los rebeldes se culpan mutuamente de violar el césar fuego decretado el pasado 5 de septiembre. Entre tanto, en las regiones de Donetsk y Lugansk, controladas por los pro-rusos, poco a poco ha entrado en vigor la suspensión de los pagos a pensiones y salarios anunciada en meses pasados por el gobierno ucraniano, algo que no ha caído muy bien en la población. El conflicto entre los rebeldes pro-rusos y el ejército ucraniano que ha devastado al este del país en los últimos siete meses ha dejado, según el último balance de las Naciones Unidas, más de 4.300 muertos y 930.000 desplazados.